Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos por segunda vez en veinte días desmatelaron un comedor comunitario en Bosa, en el sur de Bogotá. Los habitantes de la zona, los voluntarios están preocupados, dicen que se les está cerrando el cerco para atender precisamente a las familias vulnerables de ese lugar. Juliana Gallego está en el sector. ¿Qué más ha encontrado, Juliana? ¿Qué más ha encontrado, Juliana? Alimentan a más de doscientas cincuenta personas al día. Nos encontramos con Cindy Redondo. Cindy, ¿qué está pasando en el lugar? Buenos días, Juliana. Pues en el lugar se han presentado dos robos. El primer robo fue el dieciséis de agosto y pues antes ingresaron nuevamente. Se han robado equipos de cómputo de gran importancia pues para el uso y la continuidad del comedor, ollas y demás utensilios. Además, se han robado termómetros que en este momento son fundamentales para garantizar la bioseguridad del lugar. Cindy, ¿qué les dice la policía? La policía nos dice que va a tomar medidas respecto a una cámara que se encuentra ubicada en el árbol, pero por las ramas pues no tiene visibilidad en el momento. Realmente el tema del termómetro es algo que necesitamos por el tema de la pandemia, entonces sí requerimos que tomen medidas la policía para así garantizar la continuidad del comedor. De igual manera pues queremos pedir a la comunidad del sector que pues cuidemos el comedor. Entran y les dejan carpetas en el piso, todo tirado, se encuentran que no tienen ni siquiera las ollas, como lo decíamos. ¿Qué va a pasar si otra vez roban? ¿Van a tener que cerrar? Si siguen los continuos robos, pues realmente no vamos a tener con qué trabajar. O sea, realmente el equipo de cómputo que se robaron era de gran importancia, entonces si día a día se siguen presentando robos, pues se cerraría como tal el comedor. Bueno, pues esta es la información desde acá, desde el sur de Bogotá. Además, nos manifiestan que no es el primer salón social que han robado y que realmente son muchos otros en la ciudad en los que ha sucedido lo mismo. Como delincuencia alborotada en este momento de pandemia donde alimentan más de 250 personas, pero además donde es un valor fundamental, un servicio fundamental para la comunidad en este momento tan duro que estamos viviendo. Desde el sur de Bogotá, Juliana Gallego, Noticias Caracol.